¿Qué es el porquí? ¡Ay, Dios mío! Se lo ponemos apretadito Porquería Porquería es lo que es Porquería es una porquería, mira, ve Mamá, carganta afuera No le estamos dando daño Ven acá Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Eso es, no es comprándolo Es para que me tenga confianza Ok Entonces, collar no va tenso Vente papi Solamente para corregir Vente No lo conozco Vente No, amigo Toma ¡Ey! Estoy ganándome la confianza del perro Porque él no me ha visto nunca en su vida Porque él no me ha visto nunca en su vida Nena Vamos papá, vente Se va antes, yo viro ¿Se va antes? Yo viro Hasta que él aprende a esperarme Vente papi ¿Y quién es ese? Yo no sé ¿Quién es ese perrito? Yo no sé cuál es ese, no es el mío Mira, mira, mira Viste, poco a poco Es muy pronto Vente papá, toma Y los premios ¿Cómo dijo Mari? Nos hacen que dan mal ¡Good boy! Vente papá Vente, mamá está ahí, sí Vente, vente Mira, mira, mira ¿Cómo aguantas ahora? Velo carayos Gracias por que voy a seguir grabando aquí Mira, mamito Mira, qué bonito ¿Y tenés uno? Aún sorprendida ¿Quién fue Kiki? Soy sorprendida Sí, aguanta Deja los pies Deja los pies ¡Venga! ¡Venga!